¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Aroni Pibaral y el día de hoy vamos a dividir en 5 partes iguales este cuadrado de papel. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la expansión del teorema de Haga propuestas por Koiji Imitsué Fushimi. Y esto viene de una afirmación que habíamos visto en el video anterior, que mencionan que el primer teorema de Haga dice más o menos así. Si llevamos una esquina de un cuadrado hasta una marca de división par en su lado opuesto, indicará una división impar conocida de un lado adyacente. Pues con esta idea o con esta premisa vamos a trabajar hoy esa división precisamente de un lado del cuadrado de papel en 5 partes iguales. Y para dividir en 5 partes la longitud de un cuadrado de papel, pues vamos a recurrir al teorema de Haga, a la expansión del teorema de Haga. Y si nos recordamos en el video del teorema de Haga, si no lo han visto sugiero que lo vayan a ver, toda la demostración matemática está ahí. Aquí van a cambiar algunas cosas, no vamos a trabajar la parte numérica, simplemente vamos a dividir aquí esto en 5 partes iguales. ¿Verdad? Así que si quieren verlo o quieren ver cómo se hace esa demostración matemática, pueden ir al enlace que va a estar apareciendo aquí en las etiquetas. Muy bien, entonces, para el teorema de Haga, en la división de 3 partes iguales, pues dividimos acá este lado en 2, y realizamos una marca. Ahora, para dividirlo en 5 partes iguales, vamos a encontrar la longitud de un cuarto, es decir, acá tengo un medio de la longitud o media longitud, y ahora de este lado, de esta media longitud, vamos a sacar un cuarto de esa longitud, llevando esta esquina o este vértice hacia esta marca. Vamos a venir ahí. Y aquí sí vamos a procurar ser lo más puntuales y específicos posible, tal vez lo más puntual posible en cada pliegue que hagamos. Muy bien, aquí acabamos de encontrar, doblando de esta manera, esta marca, y la longitud que hay de este vértice para acá, es de un cuarto de esta longitud. Ahora vamos a llevar esta esquina que tenemos por acá, la esquina inferior izquierda, y la vamos a llevar a esta marca que tenemos por acá. Similar a la división que habíamos hecho en tres partes, para tres partes se recuerdan que es acá en el punto medio, para cinco es acá en la longitud de un cuarto. Procuramos ser lo más puntual posible en el pliegue que vayamos a hacer, y marcamos. Plegamos, mejor dicho. Plegamos bien, y con esta extensión del teorema de Hagar, que nos indican, Kiko y Mitsune Fushimi, indican que si marcamos aquí, este punto que acaban de marcar con la picera, la longitud que hay de este vértice que se forma acá, a este vértice que tenemos acá, es de dos quintos de la longitud total. Voy a desdoblar. Eso quiere decir que de esta esquina o de este vértice hasta esta marca, tenemos tres quintos, y de esta marca para acá tenemos tres quintos, y al sumarlo tenemos la longitud total. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y aquí hay que ser como muy puntuales, y muy precisos, en esta marca, en este pliegue. Porque en función de cómo pleguemos acá, puede que nuestra división sea exacta o no. Entonces, yo aquí lo voy a plegar así en monte. Procurando que quede sobre esa marca. Aunque si nos desplazamos un poco, puede que no nos quede de la misma manera. Muy bien. Aquí doble esto el monte. Quiere decir que esta parte que tenemos acá del cuadrado de papel, pues equivale a dos quintos de esa longitud. ¿Verdad? Es de tres. O esta longitud, mejor dicho. Es de tres cuartos. Tres quintos, perdón. Muy bien. Voy a regresar a este pliegue. Y acá, voy a... Aquí le voy a dar vuelta. Y si gustan... Bueno. Aquí me voy a ayudar del lapicero. Para que tengamos esa marca. Y aquí voy a hacer otro pliegue en monte. Alineando ese doblez o ese pliegue que estamos haciendo. Tanto sobre este lado, como este lado de esta capa. Alineamos y... Plegamos. ¿De acuerdo? Aquí vamos a desdoblar esto. Ya sea que lo tengan aquí así, o de este lado. Lo que acabamos de hacer es encontrar la longitud de aquí para acá, de dos quintos. De aquí para acá, dos quintos. Eso quiere decir que la distancia de este pliegue que tenemos por acá, hacia acá, es de cuatro quintos. Y la longitud que tenemos de acá es de un quinto. Un quinto, más dos quintos, tres quintos. Más dos quintos, cinco quintos. Es... La unidad. ¿Verdad? Aquí ya tenemos la unidad completa. Entonces lo que queda ahora es dividir en dos partes iguales tanto esta longitud y esta otra longitud por la vertical. ¿Verdad? Así que vamos a llevar este lado hacia esta... hacia este pliegue. Y... Marcamos. Y ahora voy a llevar este pliegue hacia este otro pliegue que tenemos acá. procurando hacer lo más exactos en esos pliegues para que así vayamos teniendo esa división en cinco partes iguales. Acá esto lo podemos doblar en acordeón o para que vayamos viendo si nos queda o no esta... esta división en cinco partes iguales. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que en algún momento esto no nos quede exacto no nos quede exacto ¿verdad? sino que puede que quede una variación de uno o dos milímetros. esto puede ser porque hay un par de pliegues que sí dependen de cómo los construyamos. Por ejemplo, este pliegue es importante porque va a depender de este ángulo y esto tiene repercusiones en esta en esta parte es decir si no construimos bien estos pliegues o este pliegue y el otro que se forma de este lado posiblemente tengamos algún error en en la construcción en la división mejor dicho de de las cinco partes del del cuadrado pero de ahí por todo lo demás pues hay que serlo como les mencionaba hace un momento hay que ser lo más precisos y exactos posibles en los pliegues que vayamos haciendo para que nos quede esta división en cinco partes iguales y bien así es como logramos dividir nuestro cuadrado de papel en cinco partes iguales si quisiéramos la cuadrícula pues es derrotarlo y repetir el procedimiento o lo que podemos hacer es trazar aquí una un pliegue de esta manera que nos quede un pliegue a 45 grados y aprovechando los puntos de intersección entre la entre las verticales por así decirlo y la de 45 grados pues ya podemos construir las horizontales y con eso tenemos la cuadrícula también toda la parte matemática y cómo se va construyendo eso y cómo caemos a esos dos quintos pues la voy a estar dejando en el enlace si no va a estar en los comentarios va a estar en la descripción del video donde explico cómo llega esta longitud a dos quintos y a partir de esos dos quintos pues ya construimos todo lo demás para tener un quinto de cada de los cinco verdad por cualquier cosa me encuentran en aronypibaral origami en facebook en instagram como aronypibaral y twitter como aronypibaral verdad así que si les gustó el video por favor denle like compartir y recuerden suscribirse por cualquier cosa está en la orden pasen un excelente día un saludo